Es tan sencillo cuando vuelvo aquí Princesa de los recuerdos Déjame olvidar que tengo miedo Y miras la más bonita cuando yo te conocí Tú y la mujer pantera, solas en la oscuridad Es tan difícil continuar así Princesa de los recuerdos Ayúdame a seguir sin ti no puedo Después de muchos meses en casa otra vez Barcos de guerra los muelles a punto para partir Las banderas llorarán más allá del mar Los hombres se destrozarán Con esa crueldad que nos da el cielo Oh, 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 oh Adiós, amigo del alma No quiero volver a aguas No quiero tener miedo De que todo vuelva a empezar No quiero tener miedo 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 No quiero tener miedo